No hace pata que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción Me hace falta que el cielo está lindo Pa' venirte a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me dio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor No te importa que venga borracho A decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la brindó en tu amor No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Solo Dios que me dio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor Solo Dios que me dio en tu amor Solo Dios que me dio en tu amor Solo Dios que me dio en tu amor Y así con tus besos borró mi dolor